Economía para la gente es la estrategia del Gobierno Nacional para impulsar el crecimiento de los micronegocios y especialmente las iniciativas productivas de población vulnerable, contribuyendo a la generación y sostenibilidad del empleo. Apoyará entre 2020 y 2022 más de 580 mil micronegocios e iniciativas productivas, con recursos por 1.74 billones de pesos entre programas e instrumentos financieros. Es una estrategia del Compromiso por Colombia para la reactivación económica después de la crisis del COVID-19. Nosotros ofrecemos el alquiler de lavadoras a domicilio. El programa Mi Negocio me cambió la vida porque me ha dado la oportunidad de crecer, de poder alcanzar mis sueños y tener siempre presentes mis metas y todo lo que quiero cumplir. Esta es una oportunidad para sumar esfuerzos con el sector privado, que está comprometido con la reactivación económica del país. La estrategia entiende las diferentes realidades territoriales, por lo que ofrece instrumentos para contextos urbanos y rurales. Se adquirieron unas máquinas, que fue el compromiso con el convenio, que está la máquina ribeteadora en la que ve allá al fondo. A mí me ha servido bastante, digamos, porque uno agiliza el trabajo, se da a conocer también, asistiendo a ferias, mostrando la empresa. Queremos agradecer que nos permitieron participar en el programa de transformación digital empresarial, en el cual no sólo adquirimos conocimientos, sino que también nos ayudaron con una herramienta contable que nos dio la organización, crecimiento y eficiencia a nuestro emprendimiento. El principio de articulación entre entidades se implementa mediante el enrutamiento de los emprendedores, a través de la oferta en las diferentes entidades de gobierno. Los emprendedores podrán conocer los instrumentos disponibles para fortalecer sus iniciativas y la forma de acceder a ellos. Se trata de contribuir a la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida en los contextos de cada región con mayor equidad. Ya se ha iniciado la ejecución de la estrategia con más de 127.000 micronegocios apoyados. Es economía para la gente.